Gran venta de apertura en Sudmark en South Main, celebrándose en nuestras cuatro localidades. Cada día los primeros 50 clientes que compren recibirán un certificado de 20 dólares y televisores de pantalla plana cada tres horas, todos los días en cada una de nuestras localidades. Y un crucero de carnival para dos por cuatro días. Ahorre hasta el 70% en cada departamento. Este viernes, sábado y domingo, durante la gran apertura de Sudmark. ¡Gracias!